Lo que sí creo que cometió un error y un error forzado por Cristina, entiendo, en esto de Mendoza, porque no tenía ninguna necesidad de hacer ese despliegue y de hacer una propaganda que era extorsiva con respecto a los mendocinos. En esa campaña se decía, si gana Fernández Zagasti, Mendoza va a estar integrada a la nación.